Manu Geeks responde a Mónica Naranjo tras llamar coñazo a Ote, decir coñazo es machismo. La cantante, jurado en la anterior edición, ha recibido respuesta por parte del profesor. Cuando estamos en el último mes de Operación Triunfo en su décima edición, no sabemos quién puede ganar por la cantidad de concursantes que han salido favoritos. Pero lo que está claro es que Ote 2018 está teniendo un gran número de polémicas como el caso Mariconez de María Villar a raíz de una canción de Mecano, la foto con valoraciones preparadas de Brisa Fenoy o la elección de un tema en catalán para Miki Nunez. La más reciente ha sido por las duras palabras de la anterior jueza del formato. Pero lo que está claro es que Ote 2018 está teniendo un gran número de polémicas como el caso Mariconez de María Villar a raíz de una canción de Mecano, la foto con valoraciones preparadas de Brisa Fenoy o la elección de un tema en catalán para Miki Nunez. La más reciente ha sido por las duras palabras de la anterior jueza del formato. La cantante menciona además que si quieres ser artista tienes que prepararte, un trabajo como este necesita disciplina y sacrificio, que los chavales desconocen. Pero estaba claro que estas palabras no iban a dejarse pasar y ha recibido respuesta desde dentro de la academia. Manu Geeks, mano derecha de Noemí Galera, no se ha cortado en mencionarla por Twitter y mandarle el siguiente mensaje, decir que algo es un coñazo es machismo Mónica Naranjo. Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor. Todo ello acompañado con el emoticono que manda un beso con forma de corazón y que ha sido retuiteado por la cuenta oficial de OT2018. Pero el catalán no ha sido el único en responder. Tinet Rubira, productor del formato, es otro de los que recogía las palabras de la cantante de Sobreviviré y responde con un simple como nos gusta el barro. En respuesta a uno de sus seguidores, afirma que refiere a los que hacen titulares ya que está de acuerdo en que la gente se exprese y de su opinión sin adornos. Estoy muy a favor, luego ya los medios hacen lo suyo. De momento Naranjo no ha vuelto a realizar comentarios a través de sus perfiles oficiales en redes. El equipo elegía para el Una y Una a L Aigua de Charango, la primera canción en catalán que se interpreta en la historia de Operación Triunfo. Algo no exento de polémica pero que se une a la diversidad idiomática del formato que solamente este año ha tenido inglés, francés e incluso gallego, además del castellano. Si contamos el año pasado Alfred García, cantó en portugués.